...amigos televidentes, en el último día de la instrucción fiscal por el secuestro a Fernando Valda, la principal noticia gira en torno al audio difundido de una supuesta conversación entre el agente Raúl Che y el asambleísta José Serrano. Fabiola Santana nos tiene un avance. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal Saskia? Buenas tardes, 12 horas con 29 minutos. Y efectivamente hoy culmina la instrucción fiscal sobre el secuestro del político Fernando Valda en Colombia en 2012. Sin embargo, él no descarta impulsar nuevos procesos judiciales en contra, por ejemplo, del expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Esto luego de la filtración de un audio en el que se lo escucharía conversar con el agente de inteligencia y autor confeso de este secuestro, Raúl Chicaiza. Además, preste mucha atención, pues Fernando Valda anunció que va a demandar al gobierno colombiano por cuanto se lo expulsó en 2012 al Ecuador. Nosotros todo esto, amigos televidentes, les estaremos ampliando más adelante. Por ahora vamos a una pausa comercial.